Después de casi tres semanas de haber ocurrido el desalojo en el mercado modelo de Piura, el presidente del comité de la avenida Blas de Atienza, Rudy Palomino, decidió dar a conocer la situación en que se encuentran cerca de 400 de los comerciantes que fueron desalojados en la zona. Estamos hablando de puestos de Blas Atienza semifijos, de un aproximado solo de Blas Atienza, cerca de 350 a 400 comerciantes sin puesto de trabajo, fuera de los comerciantes del Girón 2, Girón San Lorenzo, Girón San Francisco, que a diferencia de Moreta y Gonzalo Farfán, no estaban comprendidos en la fábrica San Miguel. Estamos hablando de un aproximado de 800 comerciantes que están sin empleo, aparte de los carretilleros, aparte de la gente que recorría su producto. Estamos hablando de mil personas más o menos que no tienen puesto de trabajo y que están viendo la manera de cómo subsistir, así como lo estoy haciendo yo. Asegura también que ellos han decidido tomar las mejores medidas del caso. No quieren realizar marchas ni trifulcas en las calles. Al contrario, han decidido tomar acciones legales y le han enviado una carta notarial al electo alcalde provincial Oscar Miranda, donde se le invita a conciliar con los dirigentes que fueron desalojados para tratar algunos acuerdos y dar solución al problema de casi 400 comerciantes que no tienen a dónde ir. Lo primero que vamos a hacer nosotros es tener un acercamiento con la autoridad Edil. Ya le hemos presentado un documento el día 23 de julio. Se le ha presentado el documento al señor alcalde solicitándole un diálogo. Este documento de solicitud de diálogo está firmado por nuestro abogado, que a la vez es un conciliador. Por ahí creo que el alcalde debe entender que estamos hablando de diálogos y también lo hemos presentado notarialmente. Ellos buscan alternativas que la municipalidad les pueda brindar para que todos los comerciantes que no tienen dónde ir puedan encontrar un lugar de trabajo seguro. ¿Qué buscan ustedes con este documento? Estamos buscando alternativas, alternativas que maneje la municipalidad. Yo creo que el alcalde, después de desalojar a todas esas personas, ha tenido por lo menos un momento de reflexión y pensar que tanta gente que se iba a quedarse impuesto, alguna alternativa o algún plan B, o un plan de contingencia, ha tenido que manejarse para evitar precisamente que la gente vuelva a retomar nuevamente las zonas desalojadas. Y lo están haciendo a mérito de que no hay otra alternativa, sino de que nuevamente abocarse, a buscar el sustento diario en la zona de la cual fuimos nosotros desalojados. Ahora, Rudy Palomino no ha tenido más opción que iniciar un negocio en el frontis de su casa, puesto que se ha visto afectado producto del desalojo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora ustedes a partir del desalojo? ¿Qué es lo que han empezado a hacer? Bueno, aquí nosotros después del desalojo estamos viendo la manera de subsistir. Personalmente he tenido que abocarme a un negocio aquí en mi casa para poder tener el pan de cada día. Y así como yo, hay muchas personas que están en la misma situación. Han perdido mercadería, han perdido la infraestructura, y lo que más grave, han perdido un centro de trabajo y la posibilidad de que sus hijos tengan el pan diario y los estudios, la vestimenta y la salud. Esas cosas es lo que se han perdido en general con este desalojo que el señor alcalde ha determinado. Asimismo, pide a las autoridades que brinden las facilidades del caso para poder llegar a un conversatorio y conciliar por la Villa Pacífica y esperan una respuesta a la brevedad posible de la carta notarial que se les ha enviado. El diálogo en estos momentos es nuestra primera opción. No hay otra opción, el diálogo. Creo que las autoridades sabrán comprender que esta actitud ha sido, creo, la mejor, la más positiva. Porque pudo haber alguna actitud de rebeldía, pudo haber alguna actitud de represión, pero lo consideramos mejor en no exponer a nuestros asociados. Y eso lo hemos hecho en mérito de que nosotros creemos que lo mejor es tener, no, esta mesa de diálogo. Invito yo, honestamente, mi amigo, a través de este canal televisor, invito yo a que se sienta en la mesa el monseñor. Invito al defensor del pueblo que se siente. El general Dennis, que todavía va a estar en funciones, también que se siente. Vayamos poniendo cartas sobre la mesa y hablando con cosas claras. Se habló de que no se quieren reubicar, se habló de reubicación, se habló de terquedad, se habló que no quieren salir porque no quieren a... Señores, la verdad es que hay 700 personas en la calle. Ahora pues, vayamos asumiendo como autoridad, vayamos asumiendo la responsabilidad que nos atañe a cada uno de nosotros.